Mexicano Universal para mí es una plataforma directa hacia Miss Universo. Miss Universo busca una mujer humana, pero sobre todo busca una mujer que inspire a otro. Para mí, Mexicano Universal y Miss Universo son la mejor manera en la que yo puedo cumplir mi misión de vida. Porque una mujer vale más por lo que puede aportar que por cómo se ve. Venir a una concentración nacional como titular representante de mi estado y decir tengo la misma capacidad que todas, pero me tengo que esforzar el doble. El día de la concentración, que fue el 2 de junio, simplemente no llegó. Ahora yo soy la titular de Jalisco. Mi mayor poder es mi mensaje. Soy escritora, tengo dos libros publicados. El primero habla de empoderamiento femenino. Mi rival a vencer es Aurora Mancilla de San Luis Potosí. Para ella es muy fácil comunicar un mensaje. Y siendo ese mi punto fuerte, creo que atacamos directamente hacia el mismo objetivo. Quiero ser la próxima Mexicana Universal porque me considero una mujer capaz, valiente y poderosa. He superado muchos obstáculos. Donde tuve que salir de mi pueblo para buscar una mejor vida. Mi mayor poder es ser una persona muy positiva, valiente, perseverante. Yo intenté tres veces para estar aquí en Mexicana Universal. La relación con mi padre es muy buena. Sin embargo, tiene muchísimo tiempo que no lo he visto. Mi papá tuvo que emigrar a los Estados Unidos para buscar una mejor vida. Mi mamá también se fue a los Estados Unidos. Una de mis rivales a vencer es Yuridia Durán de Nayarit. Una reina no nada más sea una figura pública, sino que tenga un mensaje que impacte a los mexicanos. Y ese es mi propósito estando aquí. Después de los sismos en 2017, yo me tuve que encontrar frente a familias de madres solteras. Estar escuchando y apoyando a todas las familias que estaban pasando por momentos difíciles. Y eso es justo lo que una Mexicana Universal debe hacer. Yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos por ganar esa corona. Mi principal motor para estar aquí es mi mamá. Yo soy de un pueblo, de un municipio de Nayarit. Se llama Huacatlán. Cuando yo estaba pequeña no había las herramientas para yo formarme. Soy hija de una madre soltera y de verdad les puedo decir que ella es mi motor a seguir. Yo tenía como tres meses cuando él nos abandonó, a mi hermano y a mí. A pesar de las dificultades y de haber crecido sin un pilar paterno en mi casa, soy una mujer muy perseverante. He trabajado muchísimo para estar aquí y principalmente lo hago porque tengo una persona que me ha apoyado muchísimo y quiero que se sienta muy orgullosa de verme portar esa corona. Este año hay muchísimas candidatas con todas las herramientas. Si tuviera que decir un nombre, sin duda alguna, la otra representante de mi estado. Nos hemos preparado juntas. Si yo no gano la corona, me gustaría que Luz la ganara y que la corona se fuera a mi estado. Un fuerte aplauso para este grupo de chicas, el grupo número cuatro. La verdad que viendo todos sus videos, debo decir que tenemos a mujeres que han puesto el corazón, que hablan de dónde vienen y no es fácil de momento de la nada encontrarse ante las cámaras y platicarle a todo México de lo que tienen en el corazón. Y es por eso que aquí continuamos entre nosotras. Así que vamos a platicar. Chicas, sigan hablando desde su corazón y vamos también a divertirnos un poquito con preguntas. Algunas buenas, algunas un poco más serias. Y comenzamos con Jalisco. Jalisco, un estado de reinas. Claro, bueno, yo me siento muy orgullosa de representar a Jalisco. Tenemos las reinas como a mi punto de vista más comprometidas. Tenemos Jimena Navarrete, que bueno, dejó a México muy en alto y para mí eso es orgullosísimo. Jalisco, a ver, estamos en una competencia. Tú quieres ganar, ¿verdad? Claro. Las que están al lado tuyo también quieren ganar. Pero a ver, si esta noche quedarás fuera de la competencia, pero los jueces te dicen que tienes la oportunidad de salvarte si sacrificas alguna de tus compañeras. ¿Por quién cambiarías tu salida y por qué? Sincera, ¿eh? Aquí entre tú y yo nada más no ven hombres, mujeres y niños. Nada más. No, la verdad es que no la cambiaría por nadie. Soy fiel creyente de las oportunidades y de tomar las oportunidades siempre que se presenten, siempre y cuando no afecten a terceros. Creo que todas las chicas se han preparado en un 100%. Yo las he visto entregadas, disciplinadas, fuertes, constantes. Yo soy testigo de su esfuerzo y creo que es fundamental respetar el lugar de otros. Nunca te vas a arrepentir de respetar el esfuerzo ajeno. Muy bien, muy bien. Me sorprendiste porque yo quería saber esa contestación. Dije, ¿será, será que tirará a alguien debajo del camión? Michoacán. ¿Cómo estás, Michoacán? Estoy muy bien, estoy muy contenta de estar aquí esta noche. Ya lista para mi pregunta. Así es, Michoacán. Creo que hemos aprendido un poco de ti a través del video. Y es por eso que tu pregunta es la siguiente. ¿Qué piensas de las familias mexicanas que se separan y algunos de sus miembros tienen que emigrar en busca del sueño americano? Cuéntame, Michoacán. Creo que es una decisión muy difícil. Me encuentro en esa posición. Tengo 15 años aproximadamente que no ve a mi padre, ni a mis hermanas. Para nosotros fue muy difícil el salir adelante. Yo comencé a trabajar a los cinco años en el campo. Con todas mis hermanas, con mamá, con papá. La vida de un pueblo es muy, muy difícil. Y más en el que yo me encuentro. Porque dentro de él no hay oportunidades. Para salir adelante tienes que salir fuera, abandonar a tu familia, abandonar todo. Y esa decisión que tomaron mis padres fue muy dolorosa. Sin embargo, estoy muy agradecida con ellos porque me enseñaron a trabajar y a luchar desde pequeña. Y quiero decirles que estoy aquí luchando una vez más. Gracias por todo. Papi, mami, te extraño mucho. No es fácil de momento escuchar. Esa es historia. Abrir el corazón a todos nosotros. Michoacán, gracias. Tú estás haciendo tu trabajo. Enforjarte, en seguir tras tus sueños. Y yo sé que ese sacrificio de tus padres, aquí lo podemos ver, vale la pena. Felicidades, Michoacán. Muchas gracias. Bueno, chicas. Respiremos. Sí, señores. Porque de momento la gente en la casa puede decir, con gustos de belleza, toda la cosa. Pero no es nada fácil pararte a hablar de ti. Hablar desde tu corazón. Y enseñar a la mujer que eres. No es nada fácil. Así que escoja su favorita. Vaya aprendiendo y conociendo a nuestras participantes. Y es por eso que vamos con Morelos. Morelos, ¿cómo estás? Hola, Vane. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Estoy muy feliz. Muy bien. Esa es la actitud. Siempre feliz ante el mundo. Y aquí va tu pregunta. Si te encuentras de frente a Yalitza, Parísio, ¿qué harías? ¿Qué le dirías? Muy bien. Y yo de Undeja. ¿Qué le dirías? a toda esa gente, que si me dice que no puedo, me va a ver luchar lo doble para demostrarles que sí. Gracias. Morelos. Y eres un gran ejemplo de eso, precisamente. Aquí estás, demostrando, preciosa, bella, que nadie... Hay que ser muy responsable con las redes sociales, porque ahora todo el mundo, a través de una foto, se siente con el derecho de decir lo que piensa y ofender a las personas. Así que, por favor, seamos más responsables referente a redes sociales. Muy bien, Morelos. Nayarit, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues la verdad, un poco conmovida por las historias de mis compañeras, pero a la vez muy feliz por tener aquí a la gente que me apoya y muy orgullosa de poder decir que represento a mi estado, Nayarit. Así es, con orgullo, cada cual representa de dónde viene a su estado. Ay, mi Nayarit. Ya sabes que de momento las relaciones son complicadas, que uno quiere que un hombre sea galante en la vida y que te demuestra muchas cosas, pero también hay que tener en cuenta esto. Por eso, la siguiente pregunta. En la búsqueda de igualdad de género, ¿consideras que sigue siendo válido que el hombre siempre pague las cuentas? Bueno, quizá para muchas personas, al escuchar este tema de que el hombre está obligado a pagar la cuenta, no tenga la total importancia, pero a final de cuentas, esto recae en algo que viene aquejando a nosotros los mexicanos como sociedad, años tras años, que es la igualdad de género y el feminismo. Bueno, personalmente, yo me he tomado la molestia de invitar a alguien y pagar la cuenta, porque si los hombres lo pueden hacer, nosotras las mujeres también podemos, ¿por qué no? Muy bien, claro que sí, si uno se siente con el corazón y uno tiene presupuesto, ¿por qué no invitar a alguien? Claro que sí, estamos en la igualdad de derechos también, ¿a poco no? Gracias. 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 Gracias.